¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde. También para que estén al tanto de los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten por esta gran app. Si se la quieren instalar lo pueden hacer ingresando a los enlaces que están fijados en el primer comentario, en la descripción de este video o escaneando el código QR que aparecerá en pantalla. Atlético Nacional ya se empieza a mover en torno a la conformación de un nuevo equipo para el segundo semestre del año 2022. El presidente Emilio Gutiérrez recientemente estuvo en diálogos con Caracol Radio en donde manifestó que el cuadro antioqueño ya tiene los ojos puestos en un defensa para esta próxima temporada. Andrés Román es el deportista que viene sonando para llegar a reforzar al Atlético Nacional. El mismo presidente del conjunto antioqueño manifestó que es una opción verdadera y que estarían analizando lo que suceda con él en Millonarios, ya que es un deportista que hasta el momento no ha renovado con la Escuadra Azul y su futuro depende de sí mismo. Ya Nacional estaría contactándose con dicho deportista para contratarlo en esta próxima temporada. En referencia a su contratación, el presidente manifestó lo siguiente, escuchémoslo. ¿Es cierto o fue rumor, presidente, que ustedes estuvieron interesados en Andrés Felipe Román, en el lateral de Millonarios? Felipe Román entendemos que termina contrato en junio, como cualquier jugador importante que haya en la liga, pues siempre es una opción, pero no son situaciones que valoraremos públicamente, como siempre hemos dicho, nosotros no estamos en la tarea de especular, estamos en la tarea de trabajar juiciosamente las opciones que consideremos oportunas y cuando llega el momento pues las comunicamos. Hinchas del Verde ven con buenos ojos la posible llegada de este lateral al Atlético Nacional, recuerden dejar sus opiniones acá abajo en la caja de comentarios. Continuando con la información, el equipo antioqueño en el día de mañana disputará el Superclásico colombiano ante la América de Cali. El Club Paisa quiere clasificarse de manera anticipada a las rondas finales de la presente liga, pero también esperaría cerrar un negocio redondo que le convendría bastante a el Atlético Nacional, ya que le entraría una buena cantidad de dinero por la venta de un jugador al conjunto de Escarlata. Varios medios deportivos vienen comentando que con el partido del día de mañana, las directivas del Verde y el conjunto americano se reunirían para definir la situación de Iner Quiñones, deportista que posiblemente sería la nueva adquisición del equipo americano para este semestre. Hace unos días, la información surgió de que el América estaba interesado en contar con los servicios de este deportista, ya que actualmente tienen un uso de opción de compra por el 80% de los derechos. Y las directivas del Verde ven con muy buenos ojos la adquisición de este jugador por parte del conjunto americano, que para el mercado del fútbol tiene un valor aproximado de 1.5 millones de dólares. Hinchas del Verde ven con buenos ojos la venta de Iner Quiñones para el América de Cali y recuerden comentar. Finalmente los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.